Mi nombre es André Hernández y tengo 62 años, y desde hace 20 años laboro en una empresa que da servicios de limpieza a oficinas, y en esta empresa es común que haya rotación y que nos manden a diversas oficinas a cubrir labores. En una ocasión me llevaron a cubrir unas vacaciones de una compañera que se incapacitó, y yo estaría en este lugar solamente durante 15 días. En esta empresa que era un edificio grande, había cerca de 40 cubículos, donde los trabajadores ejercían sus labores de oficina, y en el horario de 2 a 4 de la tarde, todos ellos salían a comer, ya fuera al comedor, a la calle o a sus casas. Pero de entre todos aquellos había una chica llamada Nadia, con la cual hice una bonita amistad. Ella vivía hasta el otro lado de la ciudad, y ella prefería mejor llevar sus recipientes con comida, para así comer en su lugar de trabajo frente a su computador. Con esto ella adelantaba trabajo para así poder pedir permisos de salir temprano, de vez en cuando. Yo aprovechaba este horario de 2 a 4 para limpiar los cubículos, y recuerdo que mi historia comienza 6 días después de iniciar mis labores dentro de aquel edificio. Una tarde yo estaba limpiando los lugares de trabajo, y a 5 cubículos exactamente de donde se sentaba esta chica Nadia. Yo comencé a ver a una niña pequeña. Era una niña como cualquier otra, que al parecer estaba dibujando, porque yo la veía haciendo trazos en una libreta, y usando lápices de colores. Por su aspecto yo calculo que su edad era de 5 años, y siempre llevaba un uniforme de tipo preescolar. Recuerdo que cuando pasaba por ahí yo prefería no molestarla. Solamente le limpiaba y yo le decía, hola mi niña, qué bonita eres. A lo cual ella no me contestaba nada, y simplemente me hacía un ligero guiño con su boca, una ligera sonrisa. Yo imaginé que era una niña muy tímida, por eso preferí no molestarla. Pasados esos días yo bajé a hacer las limpiezas de los cubículos, pero ya no volví a ver a la niña. Yo ingenuamente di por hecho que aquella niña era hija de Nadia. Por esta razón, con confianza, ese día yo me acerqué con ella y le pregunté, oye Nadia, ¿no te trajeron a tu niña? Me sorprendió la manera en que Nadia me miró. Ella tenía ojos de asombro, y hasta de haberse sentido ofendida con mi comentario. Pero después ella me respondió, no Conchita, yo no tengo hijos, ¿a qué se refiere? Inmediatamente yo un poco nerviosa le contesté, ah caray, es que desde hace tres días he estado viendo a una niña a unos cuantos cubículos del tuyo, sentada muy tranquila y dibujando. Yo pensé que era tu hija y que la ponías a dibujar mientras tú comías. Nadia hizo más cara de asombro y me dijo después con una risa nerviosa, no, nada de eso Conchita, creo que usted tiene poquito de que trabaja aquí, ¿verdad? Mire, siéntese, le voy a platicar algo, pero por favor no se me asuste. Yo ya sabía para dónde iba el asunto, me empecé a poner nerviosa y me puse a escuchar tranquilamente a Nadia. Pues fíjese Conchita, aquí trabajan cerca de treinta personas y todas estas hacen mención de que se aparece el fantasma de una niña aquí en el edificio y sobre todo en este piso. Se cuenta que la niña murió por allá del año 1986. Las causas no se nos han querido decir, pero asumimos que fue una situación trágica y sospechamos que incluso murió aquí dentro del edificio. La mamá de esta niña trabajaba en las oficinas en aquella época y la traía a diario para acá. Por eso se aparece en los pasillos o los compañeros suelen verla sentada con su cuaderno haciendo dibujos o su tarea. Hay a quienes les aterra mucho ver que se les aparece. A los que les va peor son a los que la ven en el baño o adentro del elevador. Incluso hay quienes han renunciado a trabajar aquí porque no soportan verla. Es algo con lo que no pueden lidiar, pero la mayoría ya nos acostumbramos. Así que no se preocupe Conchita, la niña no es mala, pero eso sí, puede ser muy impresionante verla. Me quedé sin palabras, muy impresionada al escuchar lo que nadie me estaba contando. A mí me había parecido muy real lo que había visto, pero finalmente era un fantasma. Los días siguientes yo iba con algo de miedo. Temía verla de nuevo y no saber qué hacer. Era evidente que no me haría daño, pero el simple hecho de verla de nuevo me generaba mucha ansiedad y miedo. Finalmente para mi alivio terminaron mis días ahí y me fui a trabajar para otras oficinas en las cuales estuve durante un año. Una tarde me llamó una compañera de trabajo y me preguntó con un tono de angustia. Oye Conchita, ¿tú habías estado trabajando en las oficinas de la calle Madero? Yo le respondí que sí e intuí un poco lo que me iba a preguntar, pero preferí esperar a que ella me contara y saber así si me diría lo que yo estaba pensando. La dejé hablar y me sorprendió cuando me dijo lo siguiente. Oye Conchita, ¿de casualidad cuando trabajaste en las oficinas de la Madero se te apareció el fantasma de la niña? Sin afirmarle que sí la había visto también, le pedí que me la describiera y ella continuó. Sí Conchita, me refiero a una niña muy bonita, cabello castaño con uniforme de kinder y su mochila a la espalda. Fíjate que una vez la vi dibujando en una mesa y de repente vi cómo se desapareció ante mis ojos. Yo le confirmé a mi compañera que efectivamente había visto también a la misma niña. Le platiqué también el origen de las apariciones y ella no pudo resistirlo, así que renunció al trabajo. Ella sí era muy miedosa. Con eso me di cuenta que ambas vimos la misma aparición, la cual es completamente real. También le conté lo que yo había visto y se quedó ella muy asombrada. Yo jamás regresé a ese edificio. Solamente en ocasiones en mi casa antes de dormir hago oraciones para pedir por el alma de la pequeña. Me da tristeza que tan chiquita haya perdido la vida, pobrecita. Me preocupa saber que esté sufriendo y que no haya encontrado la luz. Con esto finalizo lo que les quería compartir. Muchas gracias por el espacio para contar mi experiencia. Hace cerca de un mes fuimos mi familia y yo de vacaciones a la hermosa playa de Ixtapa. Íbamos mi esposo, mi hija y algunos otros familiares. Nos hospedamos en un hotel del cual no diré el nombre, pero es muy conocido. Todo transcurrió muy normal el primer día. El sol estaba muy agradable. La comida, todo fue ideal. El segundo día también ocurrió de la misma manera. Sin embargo, ya en la noche, una de mis primas me hizo el comentario que se sentía mal de la garganta, así que decidimos ir a mi habitación, ubicada en el quinto piso. Y de inicio yo no había puesto atención de que aquel hotel tenía ocho pisos en total. Pero lo descubrimos por accidente, por casualidad o quizá por efectos de un fenómeno paranormal que nos llamaba. Lo digo porque después de haber ido a la habitación y entrar en el elevador, presionamos el piso número uno para descender. Pero por extrañas razones el elevador nos subió hasta el piso número ocho. Y no nos dimos cuenta por ir platicando. Pero cuando se abrió la puerta, estaba todo muy oscuro y muy tenso el ambiente. Aquello lucía viejo, abandonado, tétrico. De inmediato sentí cómo se me erizó la piel. También sentí muchos escalofríos. Para ser más tensa la situación, a mi prima se le cayó la llave de su cuarto justo un poco fuera de la puerta del elevador. Así que ella tuvo que asomarse un poco más dentro de aquel oscuro pasillo. Con todo y miedo ella dio un par de pasos y la recogió. Así sin perder tiempo nos bajamos de nuevo al piso número uno. Cuando por fin llegamos a la planta baja, estábamos muy asustadas. Y a mí se me perdió el celular. Extrañamente sentí como si se me hubiera borrado la memoria de todo el lapso de tiempo que ocurrió desde que salimos de la habitación hasta que bajamos al piso número uno. Era una sensación muy extraña. Es como si una energía o algo se nos hubiera impregnado al haber pisado aquel piso ocho. Hasta ahora me sorprende porque, hasta donde yo recuerdo, siempre tuve el celular en mi mano. Incluso un primo me llamó mientras estábamos en la habitación. Esa noche mi prima durmió sola en su cuarto. Y al día siguiente me platicó que no podía dormir. Mejor dicho, algo no la dejaba dormir. Ella sentía que había una presencia en la habitación, la cual se le subió a la cama. Mi prima que me contó aquello, sentía ese peso sobre el colchón como cuando alguien se acuesta. Pero en esa cama solo estaba ella dormida. Y lo más aterrador es que ya no se podía mover. Tenía una parálisis del sueño. No había mucha luz en la habitación y ella tenía mucho miedo de que aquello le hiciera daño. Ella me cuenta que después de un rato su cuerpo respondió y de inmediato corrió a encender la luz. Misteriosamente al ver el reloj, eran las 3.33 de la madrugada. Y como sabrán, se habla mucho de que esa es la hora en la que los muertos o los demonios se liberan. Yo estaba empezando a sugestionarme mucho con todo ese tema. Al mediodía del tercer día de estancia. Estando en la playa yo volteé hacia el piso 8 y las ventanas no tenían cortinas. Se veía abandonado. Tan solo de verlo se sentía algo sumamente sugestivo. Ese mismo día platiqué con mi hija y mi sobrina al respecto. Y ellas por curiosidad subieron al piso 8, pero lo hicieron de día. Un rato después me contaron que vieron a una pareja entrar a una habitación. Aquellas personas eran trabajadores y les contaron que estaban remodelando aquel piso. En el día trabajaban y por la noche no había nadie trabajando. Un día antes de entregar la habitación, subí a mi cuarto y resulta que al entrar al elevador iban dos personas, un gerente del hotel y un trabajador de los que andaban remodelando aquel piso 8. Y subimos hasta el piso 8. Eso al instante me hizo sentir miedo. Uno de ellos se quedó en el piso y el otro bajó conmigo hasta el piso 1. Yo le pregunté que si había gente hospedada ahí, pero él dijo que no. Yo tomando la confianza le platiqué lo que nos había pasado a mi prima y a mí. En ese momento a los dos se nos enchinó la piel y nos dio escalofríos. Aquel hombre me dijo que en efecto, si había cosas paranormales en ese piso y que a él lo asustaban mucho mientras trabajaba. Le movían las cosas, le hablaban al oído. Se escuchaban pasos como de niños y personas que andaban por los pasillos. Sin embargo, todo el piso 8 estaba vacío. Nadie se hospedaba aún ahí. El hombre también me dijo que ya deseaba terminar de remodelar para irse, porque era muy molesto estar viviendo aquellos fenómenos tan aterradores. Él desconocía el origen de todo aquel mal que habitaba en aquel piso 8 del famoso hotel. Pero para calmar un poco los fenómenos, él prendía una veladora y rezaba antes de ponerse a trabajar, porque de otra forma, todo el día le estaban molestando las presencias. Yo me regresé del viaje con esa incógnita. ¿Qué habrá ocurrido en ese piso? Pero sé y estoy segura de que muchas personas han de haber pasado situaciones similares a la mía, y yo en algún momento que vuelva a ese hotel en el futuro. Estoy decidida a averiguar más cosas a fondo, y cuenten con que en su momento se los daré a conocer, porque estoy segura de que algo muy malo habita en el piso 8 de aquel hotel. Les agradezco mucho por escuchar este relato. Mi nombre es Miguel Ángel. Me complace poder compartir esta historia con la audiencia de Diego. Les quiero contar esto que sucedió en mi familia ya será unos 25 años atrás. En aquel tiempo teníamos un primo que tenía varios años ya enfermo. Él vivió una lucha constante con una enfermedad que duró varios años. Pese a que se le había dicho que tenía pocas esperanzas, él se aferró lo más posible a luchar para poder curarse y seguir viviendo. Una tarde yo recuerdo que estábamos en casa. Yo tendría unos 12 años, cuando de pronto el teléfono de la casa sonó. Mi madre tomó el teléfono y todos al ver su expresión y las lágrimas en sus ojos, supimos de inmediato que le habían dado la noticia de que mi primo había fallecido. En casa lo queríamos mucho. Él era muy alegre, optimista y había mostrado mucho valor ante su enfermedad. Era una persona ejemplar. Tristemente fuimos a su velorio y nos despedimos de él. Días después fuimos a la casa de mi tía para iniciar con los rezos que se realizan como parte del novenario. Ese día llegamos temprano y mi tía estaba llorando mucho. Ella estaba un poco ansiosa y muy alterada. Mi madre la abrazó y le preguntó que la tenía así. Y es que pese a que la muerte de su hijo era normal que la tuviera así, a mi tía se le notaba como asustada, alterada de verdad. Mi tía al inicio no quiso decir nada, pero después de un rato nos platicó que una de las vecinas fue a la casa de mi tía a buscarla. Esta vecina se había mudado recién un par de días atrás y la mujer tocó a la puerta de la casa de mi tía. Cuando mi tía salió, la señora le dijo, mire, tenga. Hace rato pasó su hijo y se le cayeron estas monedas afuera de mi casa. Yo estaba barriendo aquí afuera y le hablé para decirle que se le habían caído. Incluso le grité para que me hiciera caso y las recogiera, pero parece que llevaba prisa y se metió muy rápido aquí a su casa. Mi tía soltó el llanto cuando se metió también a la casa, pero aún faltaba más, porque en el patio de su casa notó algo que le sorprendió aún mucho más, algo más sorprendente a lo que la vecina le había platicado. Pues en su patio, mi tía encontró un bote de lámina lleno de agua y con unas monedas adentro. Y es que a mi primo le gustaba jugar a lanzar las monedas dentro de ese bote con agua, pero ya tenía algo de tiempo que no jugaba. Esto le generó mucho impacto a mi tía, quien después de habernos platicado esto, se le notó más tranquila. Nunca nadie supo cómo fue que ese bote llegó ahí, ni quién insertó las monedas, pero mi tía lo sintió como que mi primo vino a despedirse. Hasta la fecha nos dice que le da tranquilidad que eso haya pasado, porque es una especie de señal que donde está mi primo ahora, él se encuentra bien entre los cuidados de Dios nuestro Señor. Este es el relato que quería compartirles. Pasen muy bonita noche.